Motivo al feriado del Día de la Constitución y por el fin de semana largo a partir de este viernes, el Ministerio de Obras Públicas dispuso el reforzamiento de todas las vías del país con integración de más unidades de patrullas, de carreteras, talleres móviles, ambulancias y grúas. Además realizarán un operativo de prevención de accidentes que se iniciará el viernes a partir de las 12 del mediodía y concluirá el martes a las 6 de la tarde.